Siguiendo las recomendaciones de autoridades sanitarias en los Estados Unidos, el presidente Biden se puso la dosis de refuerzo de Pfizer. La farmacéutica anunció además que ya inició los ensayos clínicos en etapa intermedia de su pastilla para prevenir, ya es prevención del COVID-19. Con 78 años, el presidente Biden recibió la dosis de refuerzo recomendada para mayores de 65, trabajadores de primera línea y personas con condiciones de riesgo. De manera jocosa una vez más, así explicó el mandatario la situación. Sé que no lo parece, pero tengo más de 65 años. Desearía que, bueno, es por eso que hoy recibiré mi vacuna refuerzo. El presidente recibió la primera dosis el 21 de diciembre y la segunda el 11 de enero junto a su esposa Jill antes de juramentar como presidente de Estados Unidos. El mandatario una vez más hizo un llamado a seguir las recomendaciones sanitarias, nuevamente insistiendo a esos 70 millones de personas que no han recibido ni la primera dosis. Los refuerzos son importantes, pero lo más importante que debemos hacer es vacunar a más personas. Entre tanto, Estados Unidos sigue firme en su plan de contención de la pandemia, por lo que había anunciado que solo podrán entrar al país extranjeros vacunados con las dosis que ya tienen el visto bueno de la Administración de Alimentos y Medicamentos o de la OMS que incluyen las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac, normativas que entran en vigor en noviembre y crece la incertidumbre entre quienes se inmunizaron con la vacuna rusa Sputnik V. Lo que pasó con esta vacuna es que su proceso de revisión por parte de la Organización Mundial de la Salud se detuvo por las preocupaciones relacionadas al proceso de manufactura en plantas de Rusia y en caso de no lograr esta luz verde, millones de viajeros, no solo rusos, se verían afectados. 448 millones de dosis de la Sputnik V han sido distribuidas alrededor del mundo y aprobadas en por lo menos 70 países.